Que alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, cancha aquí, compañera de los gauchos, de la senda del tapín, compañera de los gauchos, de la senda del tapín. Perdido en las herras doble, quién sabe grita y por dónde andaré, más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi tucumana querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Ah, adentro! Si algo nos pareces, lunita... A mí nunca hubo conocido. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mustralo, mustralo, mustralo! ¡A mí te lo encontraba! ¡Mustralo, mustralo, 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 mustralo! ¡Ay, no, de Tucumana, possibility, enseñar! ¡Mustralo, mustralo, 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 muñeza! se resuelve, quien sabe mi vida y por donde andaré, cuando salga la luna, cantaré, 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 a mi tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. cantaré, 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 cantaré.